Victoria Villarruel, ¿quién salió en defensa de Enzo Fernández? Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Hipócritas. Ah, muy preocupado. Villarruel domó a los franceses. Salió a atacarlos con los tapones de punta a decir que son unos hipócritas por todo lo que han salido a atacar a la selección argentina, a Messi, Enzo Fernández. Llegó al gobierno claramente el tema de lo que pasó con la selección argentina y te diría que a las más altas esferas estaba Milet involucrado en todo esto por el tema de Garro, pero mirá quién acaba de tuitear. La vice-Victoria Villarruel, ¿quién salió en defensa de Enzo Fernández? Dice, Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impulsimos a nadie nuestra forma de vida, pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como remedios del valle, el sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo, yo te banco. Messi, gracias por todo. Argentinos siempre con la frente alta. Viva la argentinidad. Acaba de tuitear Victoria Villarruel. Mirá qué postura. Mirá qué postura. Cero tibio. No, no, no. Bueno, ahí está. Se elevó más aún. Porque encima dice que no quieren aceptar, que no quieren admitir. Bueno, basta de simular indignación hipócrita. Es un país colonialista que justo va a Javier Milley ahora. Ahora. Exacto. A la inauguración de los pueblos. Es un país colonialista, más allá que vaya. La propia Giorgia Meloni, en su momento, viene enfrentada con Macron, ¿no? Es la moleta coloniale que la Francia stampa por 14 naziones africanas, a las cuales aplica el signoraggio y en forza de las cuales sfruta las recursos de esta nación. La solución no es prenderlos africanos y a los llevarlos a Europa. La solución es liberar el África de ciertos europeos que la sfrutan y consentir a estas personas de vivir en el pueblo que hagan. Esta mujer acelera 10 veces más, ¿no? No es una cosa. Por eso, no es europea y es presidenta de un país europeo. Claro. Vecino, vecino de un país vecino. Vecino. Porque el punto crítico es acá la migración del norte de Europa. Lo que dice es que recibe Italia, básicamente. Claro. Y son colonias, ex-colonias francesas que se han empobrecido muchísimo y van a Europa y se quedan en Italia. Entonces, los franceses explotaron esos lugares, los siguen explotando, pero Italia tiene que pagar las consecuencias de esa migración. Claro. No tiene sentido. Por eso sigue siendo un país colonialista aún en estas circunstancias. Tremendo, brillante. Me encanta, yo ya me lo pido. Me encanta, me encanta. Edu, ¿te sumo solo un datito? Sí. Antonella publicó hace un ratito una foto de Messi tirado en una reposera tomando sol. Como para sumarte en el marco de lo que fue un día donde hablamos de la mañana temprano de Messi. Ahora, en un ratito, nos vamos a mostrar una historia que subió Antonella donde está Messi tirado en una reposera tomando sol. Muy preocupado. Se lo ve muy preocupado. Pero con el tobillo así, ¿no? Que es la foto de Messi. Dale, ponela. Ah, muy preocupado. Está ahí tomando solcito. Después de ganar la Copa América. Lo bien que haces. Tranqui. Descansa, campeón. Un genio. Descansa, fenómeno. Victoria Villaruel, como acabamos de ver, explotó. Hizo volar todo por los aires contra los hipócritas de Francia. Que tienen un doble estándar. Te hablaré justamente. Temas como xenofobia, cuando ellos son los expertos número uno en xenofobia. Temas de racismo, temas que está mal. Claramente está mal. Pero ellos son los primeros en hacerlo. Y en burlarse de otras selecciones. Ya lo dije en un video anterior. Se burlaron de Messi. Pusieron una camiseta de Messi y la pisaban. Se burlaron de la selección cuando ganaron. El mundial anterior al que ganó la Argentina. Los alemanes también. Que se burlaban y le decían gauchos a la selección. Todos los europeos, ¿con qué cara vienen a hablar? Es una toma de pelo. O sea, realmente Villaruel estuvo muy bien defendiendo acá a la selección. Defendiendo a Anzo Fernández. A Messi. Además se suma esto a que sacaron también al subsecretario de Deporte. Agarro. Lo echó. Milley personalmente. Que lo mostré con un video anterior, así que vayan a verlo. Que le exigía a Messi que tenía que salir a pedir disculpas. Nada, es una toma de pelo. Por suerte, me deja esto tranquilo. Ya me lo imaginaba, pero bueno. Verlo ahí a Messi tomando sol demuestra su preocupación. Claramente Messi está pasándola muy mal por todo esto. Está muy estresado. Se le olvidó que ganaron la Copa América. Debe estar pensando en esto. Debe estar pensando en Francia, lo que le dicen. Es una tomada de pelo. Lo único que me da pena en esa foto es que se le ve el tobillo lastimado. Nada más. Pero después el resto, que disfrute. Que disfrute porque se lo merece. Yo no puedo creer las tonterías que se están hablando. Deberíamos estar hablando de cosas más inteligentes e interesantes. Pero bueno, el tuit de Victoria Villarruel es contundente. Además lo defiende Enzo Fernández. Aparte de atacar a Francia por sus críticas pedorras. Habla de la soberanía también, muy interesante. Defiende la soberanía. Que Argentina es un país soberano y libre. Y sin colonias ni ciudadanos de segunda como Francia sí tiene. Que acá viene la hipocresía. O sea, ellos te hablan de esto como si fueran los expertos en moral. Como escuchábamos. Ellos sí tienen colonias, sí tienen ciudadanos de segunda. Sí explotan a países. Se aprovechan de esta gente. Es una tomada de pelo. También esto del sudor y el coraje de los indígenas europeos, criollos y los negros en la construcción de Argentina. Es importantísimo. No nos olvidemos también hace poco que se armó un debate en todos los medios yanquis recontra progres de que por qué eran todos blancos en la selección. Amigo, es un tema de proporciones. O sea, no es un tema de racismo. Al contrario. Racismo tienen esos países en los que justamente hay un choque cultural, un choque étnico. Y que no se llevan bien. Y que deberían llevarse bien, pero no se llevan bien. Bueno, en Argentina no tenemos eso. Quieren vivir en un país en el que estos temas no son importantes, no son relevantes, ni suceden. Bueno, vengan acá. Ustedes dicen que no sucede nada, obvio. Hay gente, hay mala gente en todos los países del mundo. Pero en proporción creo que acá es un tema que ni se habla. Y en estos países es el problema de cada día. Todo el tiempo les pasa algo. Así que bueno, no se vengan a ser los capos de la moral. Porque los que están mal, los que están en conflicto constante son ellos, ¿no? Acá. No, acá. Son unos colonialistas hipócritas. Se lo dijo. Está verdad incómoda. Se la dijo. Chorrosa Meloni. País limit. País que está al lado. De Europa también. Se lo dice ella. Bueno, no tengo que ni explicárselo yo acá de tantos kilómetros de Latinoamérica. Se lo dice ella. Listo. O sea, es una toma de pelo. Y me parece también la postura firme de Villarruel que es buenísima. O sea, no va a tolerar que otros países interfieran por imponer su forma de vida en Argentina. Espectacular. Liberalismo puro. Nadie puede venir a pisotearte. Se acabó. Esto igual tuvo repercusiones interesantes y a nivel mundial. Y lo de Milley hoy echándolo a agarro también es un gran mensaje. Esto si no salió todavía empezará a salir en todos los medios internacionales. De que Milley echó a quien justamente... Y encima a Messi sabemos que poner la palabra a Messi ya se está así viral. Que echó justamente a quien le quiso obligar a Messi a que pidiera disculpas por un canto que él ni siquiera hizo. Referido a lo de Enzo Fernández. Realmente esto va a tener una repercusión en todo el mundo. Pero bueno. Lo que me deja tranquilo en el fondo. Como decía Feynman. Es verlo a Messi tranquilo. Que siga disfrutando tomando solcito. Y para estas tonterías que se está metiendo la prensa internacional. Los clubes que están armando el quilombo. No me interesa. Pero bueno. Me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios. Esto lo voy a agregar acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like. Me gusta. Si no salgan a no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con votos hasta la próxima. Chau.